¡Volvamos! En esta pequeña isla del Pacífico, coronada por el volcán Monogda, ocurrió la mayor erupción que jamás haya visto el planeta, enterrando en lava un pequeño pueblo, creando olas gigantescas que dieron la vuelta al mundo. Durante 300 años, este volcán ha estado dormido, y un nuevo pueblo ha crecido en su base. Pero después de tantos años, la actividad ha vuelto al volcán. En el Centro de Meteorología, un grupo de científicos lo estudia cuidadosamente, con delicados instrumentos. Detectada actividad volcánica. El Monocoa despierta. El volcán Monocoa entra en actividad. Científicos americanos parten a estudiar el Monocoa. Reporteros del Daily Planet acompañan a la expedición. Clarken y Lois Lane informan a pie de volcán. Quiero que me mandéis una buena historia. Aquí están vuestros billetes y aquí están vuestros pasos de prensa. Allí os harán faltar. Adiós y buena suerte. Ah, y por favor, tened muchísimo cuidado. Lo tendremos. Adiós. 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 Gracias. Sigue tú, Lois. Yo te alcanzo luego. Vaya, ¿dónde habré puesto el pase? Pobre Clark. Qué pena que perdió su pase. Todas las indicaciones hacen pensar que la lava caerá en cualquier momento. Para salvar la ciudad, hemos decidido volar la parte exterior del cráter. De esta forma, la lava caerá hacia el mar. ¿Está el jefe? Quería hablar con él acerca de un pase. Volverá en cualquier momento. Por favor, siéntese. Gracias. Espere. Oiga, oiga, por favor, que manden ayuda. Oiga. Oiga, oiga. Señorita Ley. ¡Explosión, explosión! Cuidado. Cuidado. Por aquí, señorita Ley. Venga. Lois. Esto es un caso para Superman. Esto es un caso para Superman. Espere. Espere. Padre. ¡Gracias! 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 ¿Cómo va la historia? ¡Oh, muy bien! ¡Qué pena que no estuvieses! Hubiera estado allí, no hubiese perdido mi pasión.